muy buenas a todos y vamos a continuar pacman world se supone que quedan dos mundos este y otro creo a ver qué nos depara por aquí tuberías tremendas vamos a ver qué nos depara por aquí porque claro tuvimos una batalla en plan galaxia luego otra de cards no sé yo en este mundo qué va a pasar 1 empezamos viendo me lo has puesto en la cara directamente probar guaca 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 vale vamos a pillar esto y bien gracias porque ese golpe ha sido muy gratis a no 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 que gira vale estoy recibiendo golpes como un campeón y aquí otras uff vale este nivel no me va a gustar supongo que el mundo en general no vale mira una vida que ya me están diciendo eh vas a morir sabes vale bien 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 este sí este nivel tenía el icono como de una fábrica y ya veo por qué ah y por dónde tengo que ir exactamente no sabía ni que aquí estás de coña vale pero aquí no hay nada literalmente la estafa hermano qué pasa con este mundo tío acabo de entrar y no paran de pegarme o sea por favor eh ojo pero si no estoy ahí mira se puede hacer esto sí otra vida normal que me den tantas vidas es que no me extraña vale guaca 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 cuando lo hago así rápido no no es que vaya más rápido a mira vale será por aquí si no sí por ahí abajo está el limón ojo es que no es que vaya follón no de nivel vale vale no pasa nada lo conseguiremos hacer de alguna manera bien no me había pillado no vale uff joder qué tensión tío vale por ahí abajo supongo que no se puede tú aquí no puedo entrar obviamente me da algo por aquí abajo es que me da miedo no quiero saltar tampoco antes de hacer nada o a lo mejor esto es lo que tengo que hacer no sé a ver ajá espérate porque esto va a ser para avanzar más no me imagino eh os podéis apartar de ahí por favor no 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 vale guaca 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 no 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 ostras pues comérmelos a todos aquí va a ser complicado eh por lo que veo sí aquí por romperlo todo entonces va a ser súper fácil vamos a no ya pero entonces es por aquí es que mira voy a probar a bajar vale porque es que tengo ahora mismo un cacao en la cabeza es que no me lo creo veamos si no va a ser hola hasta aquí vale 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 pues no he dicho nada no pero si llevo llevo madre mía esto va a ser un lío eh bastante importante bastante bastante importante pero bueno bien no vale que eso más cosas que me matan tío las tuberías estas también imagino que están al rojo estoy de ti vale espérate que tengo que conseguir la llave aquella y volver a ver no pero bueno tío qué pero por favor por qué me cuesta tanto estos enemigos por qué me cuesta tanto todo en general ahora mismo que pase que pase vale saltamos un poquito más de vida gracias todas las tuberías tienen que ser así vale y la llave esa tío no la he conseguido todavía vale está ahí bien o sea que ahora tenemos que volver para atrás eh y el camino no es corto precisamente es que no voy a hacer ni comentarios me voy y ya está vale eh los he parado todos que los he parado todos ah que chulo vale vale mejor menos mal que aquí también lo he limpiado de bichos aquí sí que me van en este mundo me van a matar más veces eh ya lo estoy viendo sí porque estoy recibiendo una cantidad de golpes estoy alucinando muy bien cuidado vale uff dios santo la que me va a caer aquí a ver no me digas más va a haber vapor a que sí sí hombre cómo no va a haber cómo no va a haber vapor muy bien vámonos vale vámonos por ahí vámonos por ahí vámonos 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 cuidado aquí vámonos alejémonos no 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 cuidado así no es que tío no puedo eh o sea se me da muy mal estar atento a tantas cosas vale corre 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 quería pillar este de paso pero bueno igual no debería haberlo hecho ¿verdad? pues tiene toda la pinta gelocito ahora venís a por mí vale pero es fácil en principio es fácil son estos estos cuando soy grande el vapor este no pasa nada vale bien 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 era fácil no significa que todos vayan a ser así es que lo del vapor es joder cuando el veneno sabes básicamente lo mismo que el veneno pero con otro color que a mí se me da muy mal ¿qué queréis que haga? ya tengo casi una vida 9400 puntos bien 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 ah importante quería comentaros porque yo tenía pensado después de esta serie hacer el de yakuza ¿cuál es el problema? que ayer hubo un nintendo direct yo de verdad me cago en todo vale vámonos y en el nintendo direct anunciaron este viene hasta aquí ¿o que sí? no viene hasta aquí vale ¿no hay nada? qué raro es que no haya nada anunciaron Pikmin 4 entonces es obvio bastante obvio que cuando salga lo vamos a tener aquí o sea sí o sí porque me gusta los soldaditos malapacas por the week entonces yo tengo que eso es lo que quería comentaros amigo es que está ya eso eh tengo el Pikmin 3 Deluxe Deluxe para la suerte ahí arriba hay una vida por cierto entonces yo no he jugado al Deluxe el Deluxe no sé ni cómo decirlo pero supuestamente lo que añade si no recuerdo mal eran los DLCs yo como digo no estoy seguro porque no no sé no sé lo que entra si acaso lo miraré a ver por si acaso vale supongo que es así ¿no? sí ¿sí no? sí vale voy a esperar para pillar la vida entonces el eso sí el Pikmin 3 Deluxe y yo había pensado en subirlo y digo joder es que me han entrado ganas de jugar a los soldaditos malapacas entonces igual traemos la serie igual no jugamos otra vez el Pikmin 3 ¿eh? no, no, no uh ¿y esto? he visto el hierro y no sé dónde estará vale es que estos bichos me dan un miedo tío porque bien dale click ¿qué hay aquí? entonces probablemente a ver qué os parece la idea no, 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 no uh se está cerca pam vale vámonos primero abre todo bien tenemos el plátano para abrir la puerta de arriba me apetecía jugar a los soldaditos además Pikmin no es una serie muy larga en principio así que me apetecía eso y no sé qué trae la versión esta deluxe yo creo que traerá los DLCs yo los DLCs si es eso nunca los jugué podemos verlo buena esa elocito buenísimo entonces a ver qué me comentáis pero la verdad es que me hace bastante ilusión entonces probablemente acabe haciéndolo vámonos vale ¿tú qué eres? una vida pensaba que eras otra letra la vida me da un poco meh tío estoy de estos bichos es que no sé nunca cuándo atacarles vale what? ah, desde allá ojo la vuelta que tengo que pegar no, no vaya no he cargado suficientes entonces me apetecía eso jugar al pin y press más que nada por eso porque lo tengo para la switch no, pero ¿por qué no me lo permites? ajá así sí y a ver qué me decís sobre el oh, no le doyó la X tío y le doyó la X muy buena esa ah, lo bueno es que salgo aquí oye dentro lo que cabe no está mal vale vale nos faltan dos letritas solo esta vez me apetecía el Pikmin 3 eh Deluxe este estoy de estos bichos tío estoy de estos bichos es que no te puedes hacer una idea tira vale espérate que quiero esa vida dame vale estos van a destiempo encima vale no, no bien ¿y tú? otra vida claro si es que el juego ¿por qué me has dado? si es que no consigo darte vale no había visto esto vale naranja a ver el bicho este caráculo ¿qué vas a hacer? bueno vas a tirar eso en algún momento naranja uno y no me enseñas dónde está ah, sí vale que estaba ahí el dos guaca, guaca, guaca espérate porque aquí está tan lleno de bichos que esto es peligroso vale vale ahora tiras eso tú ay tiene una monedita bien perfecto esto no puedo comérmelo no pero esto sí bien y ya eso también nos vamos o no no nos vamos porque no me deja pasar vale ya está ya estoy ya estoy si te hago así es que yo de verdad es que de verdad es que no puedo con estos bichos me gustaría pillar eso antes de que me pegue ningún bicho gracias ah, no me digas que aquí bueno, no aquí será vale estaba claro o sea, estaba clarísimo yo creo que estoy muriendo más aquí que en mundos enteros no veas tú con el nivelito este vale vámonos ábreme esto que bien vale dale ahí ñam y ñam y guaca 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 y ñam y ñam vale completado este mundo va a ser bastante más complicado sí que sí sí que se nota no veo vale va a ser bastante más difícil dios no encima acuático aquí no la N ah, espérate que no es por aquí que me he dejado la A ¿cómo que me he dejado la A? se ha perdido la conexión a la red estupendo no sé ni por qué pero pero que he perdido una letra oh, qué manía con hacer eso uff me asusta otra vez ¿what? ¿por dónde es? ahora sí que me has pillado ah, que la A está aquí tú tú, tú tira para abajo vale, vale, vale no he dicho nada tengo aquí la A pues si el camino sea por donde estaba antes pero por otro lado que no he visto digo yo aquí estaba el checkpoint ah, por aquí sí, por aquí vale, vale corre, 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 corre corre estoy estoy de estos bichos hasta donde yo te diga estoy jajaja vale bien tengo esto y esto es una vida me sirve me sirve porque no para de morir así vale uff estoy aquí y tenemos todas las letras espectacular bueno miedo me da el bonus de este mundo también te lo digo pero miedito vamos a ver entonces eso a ver qué os parece que suba ping y 3 pues me hace bastante la verdad buena vale va a ser así en serio vale no dale vale bien venga venga no las tengo todas ni de cerca o era darle a esto no vale ¿puedo? uno lo tengo a un segundo tú bueno vale es un nivelito que me ha recordado mucho a los bonus del class band por cierto pero mucho esto tipo así en lateral cuatro vidas me dan estupendo vale las tragaperas como siempre es caca venga dale seis en serio vale puchín 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 vale venga puchín 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 que da igual yo le doy o sea no quiero saber nada venga vámonos de aquí no me gusta esto que se me da muy mal se me da muy mal ay casi en los limones eh hasta cerca eso vale ¿cuánto tengo? bueno 47.000 bueno cuatro vidas que no son pocas nos quedamos en 65 ojo poca broma y no sé es que cuando vi el pigmin 4 en el nintendo direct bajo presión vale me hizo no sé no sé si es que me entró nostalgia no sé pero dije tengo que tengo que darle al 3 y me acordé que lo tengo aquí en la switch o sea aquí no esto no es la switch pero que lo tengo en la switch el pigmin 3 deluxe entonces puedo gozármelo yo creo que me lo voy a gozar bastante ese golpe lo recibió porque querido o sea una cosa es que seas manco y otra cosa ya es eso eh que eso ya es abuso es que mira es que van a por ti eh que mira si aquí había algo veo que no vale vamos y por aquí de verdad estoy de estos bichos hasta donde yo te diga no soy capaz de matarlos es que no soy capaz vale esto es un melocoto eh hola que me había caído que había un hueco ahí el 1 como puedo ir ahí el 2 no se a que le he dado o sea no se que ha activado supongo que ahí aquí ahora mismo no puedo llegar vale bien ahora el problema es que tengo que esperar a subir pero bueno a ese interruptor a mayo se llega desde otro lado allá al fondo hay vida pero yo creo que ni me la voy a jugar tío tengo 66 si pierdo pierdo yo me he dado no creo yo vale vámonos y esto es ajá ahora han salido estos antes no estaban pero bueno he hecho esto para conseguir esto en serio vale wow eh donde estas aquí esto que ha pasado de dificultad 0 a dificultad over 9000 por lo que veo vale el tema es ahora por donde es por aquí no es ¿no? tengo que tirarme por ahí ah amigo si que es por aquí que no había visto yo esa plataforma manda una fruta no se ni cual pero manda una creo que ha sido la cereza ¿no? ay que no llego ay pues mejor vale salto eh ahí abajo hay cosas espérate vamos a ir por aquí primero vale super necesario que se gaste el poder ahí pero bueno no sé dónde estoy vale uff no tío dejadme en paz dejadme en paz es que no quiero saber nada de vosotros tío vale he activado esto pero no sé muy bien que he activado por aquí no hay nada ¿no? amigo lo veo lo veo tira que esto se eleva pero mucho y por lo que veo en la sombra hay una vida no sé ni dónde aquí bien bueno oye me sirve me sirve porque me van a quitar vidas aquí todas las que quieran ni más vale con paciencia con paciencia vámonos bien un checkpoint me vendría que flipas no mi mayor enemigo el soplete el soplete es mi mayor enemigo vale aquí 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 sí vale manzanita quiero decir he saltado yo o sea me lo he ganado vale por favor o sea pero por favor estos bichos que tío o sea como cambian tan rápido ahora a ver que son excusas eh quiero decir me han matado porque soy un manco y ya está no tiene mucho más vale quiero ir a por la manzanita porque si puedo dale vale la perfecto buena esa no esperaba menos de tijelocito bueno tengo la estaba pensando si consigo todas las letras la verdad es que me molaría porque así ya lo tengo tío y este nivel al menos este mundo cuanto menos tenga que repetirlo mejor no hay hay un bicho feo malditos sopletes vale para arriba odio infinito a los sopletes voy a tirarle un pelotazo venga 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 vale ahora el problema es que voy a tener que esperar ah no hola vale pero no veo muy bien la sombra de por donde si van a empezar a ponerme taladros voy a tener un problema bien ahora me vas a hacer volver porque eres un caraculo ah bueno podría quedarme ahí para que lo vea pero bueno vale otra vida más me sirve venga vámonos vale al menos el bonus parece no digo fácil porque no lo es lo he hecho con un segundo pero que que vamos uh no 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 yo ni los había visto te lo juro muy bien otra vida vale pensaba que caería la fe la verdad bien vámonos vámonos aquí lo demás de los taladros estos es que se tiran un buen rato aquí eh vale vámonos bueno no era lo que tenía pensado pero buena todo para pillar una moneda que no me gusta usar o sea joder es que te quedas a gusto vale aquí estoy bien aquí estoy la mar de a gusto no hay sopletes el día más feliz de mi vida vale tengo un checkpoint ahí que me gustaría pillar antes de que toda esta cantidad de sopletes me mate que encima son metálicos sabes que no es suficiente con que sean normal ah pero no me hace daño el fuego así vale uff 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 mi venganza sabes ha sido terrible vale nivel de estos horribles horribles porque me matan enseguida bien tú vas a venir por aquí claro no te centres en los fantasmas céntrate en comer bolitas vale oh oh por aquí quería pillar los que están alrededor del del spawn por llamarlo de alguna manera porque creo que son los que más problemas me pueden dar mmm pero ¿puedo pillar estos? sí si me dejaras pasar bien 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 perfecto joder y también vámonos vámonos por aquí pillamos todo esto esto está hecho ya eh ah no el gas no no voy a fijar el gas vale vámonos por aquí oh 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 no 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 vale venga ya está hecho esto claro como cuando eres grande el gas te da igual pues me he puesto nervioso vale la tenemos al menos esta creo que es la primera que nos han dado para abrir la puerta esta antes de encontrar la puerta ah disculpad agüita agüita para la tanta bueno tampoco es que me haga daño vale por si encima soy inmune imagínate oh vale lo he pillado de milagro eh se me podría haber ido perfectamente si estaba un poquito más para adentro o para afuera ¿qué es eso? ah vale es un señor tiburón oye dios bueno ya me lo he comido el golpe así que ¿qué más da? ¿y esto qué hago? tiene que haber tiene que haber eh metal por ahí al fondo ¿no? digo yo porque si no madre de dios pero que aquí hay muchas cosas que activar y yo no tengo nada metálico a ver pero bueno ojo a ver vale vaya follón para subir oye pero bueno ¿cómo hago eso? porque no me da tiempo desde donde lo he pillado yo no me da tiempo a llegar aquí ni de cerca buena no esperaba menos de tijelocito por aquí no puedo hacer nada yo a lo mejor me he pasado algo por arriba como he estado mucho por el suelo ojo baja 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 vale amigo que hay una subida aquí vale vámonos corre 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 pim pam pim pam amigo amigo me cago en vale vale ¿qué más? bien espérate que esto se me acaba y por allí había otro venga para arriba para arriba pimpa 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 bien corre ¿dónde está el caraculo este? me cago en la que te reviento no es que te reviento vale no era esto lo que yo quería yo quería eso es ir nadando no puede ser ah no vale iba a decir ¿están conectados los dos? no 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 vale la M me gusta y lo el otro que se joder pues deja de recibir golpes no te pido mucho más deja de recibir golpes por favor podría haber pillado el metal a lo mejor para bajar por aquí bueno joder consigo esto que no lo quiero pues sí creo que tengo que pillar el metal oficial vámonos venga para arriba pimpa pimpa yo lo decía por la vida pero bueno también me sirve eso una vida más 69 igual ya tenemos demasiadas quiero decir yo creo que ya ¿no? y para la izquierda no había ningún camino más ¿verdad? uy no vale pues vámonos ojo porque voy a recibir golpes que lo sé mira puedo pillar voy a pillar esto tío si me evito un golpe o dos golpes con esas tuberías estas no soy tontísimo me he caído ha sido si querés bueno pues nada yo quiero llegar hasta el final y me temo que no vale por aquí vale ahora sí ya está vale vale no hemos recibido golpe me sirve tenemos la M que pensaba que se me iba se me iba a quedar por algún lado y por suerte no vale vida vida porque me van a reventar sí no quiero la moneda estoy harto de esa moneda vale me cago en la mar que he pillado creo que pillo una fruta pero no sé cuál venga vamos 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 vale 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 corre 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 vale lo tengo me duele un poco la garganta hoy no sé ni por qué tío pero me duele bastante bueno me sirve esto es lo que no me sirve iba a correr pero claro ha bajado digo pues no corras mira tengo 70 vidas si me matan es que me da completamente igual es increíble pero aquí no hay nada pensaba que habría porque al ser tan largo el tubo digo a lo mejor encuentro algo ahí vale ahí arriba es donde va a estar el final y me falta la N bueno tiene pinta de que va a ser donde está el final por ahí no se puede ir vale checkpoint y ahora por aquí ahí va y ahora también hay esto tío no ay mi madre no tengo que volver ay por dios no veo ni siquiera imagínate está la cosa para vale al menos si que he llegado vámonos ¿dónde estáis? ven aquí vale bueno oye son puntitos para conseguir vidas el problema pues que ahora me voy a comer algún golpe bastante guapo y ya verás que risas sobre todo con esto con los gases estos vale en medio en medio en medio bien no veo la letra voy a suponer que está más adelante vale 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 así y así vale con cuidado con cuidadito no hay prisa en esa plataforma no hay nada no veo nada la verdad bueno vámonos dios oh dios bueno que me tiro yo directamente vale normal que te den tantas vidas o sea la dificultad ha saltado pero pero con ganas eh ha saltado por la ventana básicamente estoy de los sopletes dios tira vale ostras y cual de los dos es ahora amigo tira bien esto lo tengo así que perfecto lo tenemos ole por favor es que gira cuando quiere o sea mira no quiero saber nada vámonos vámonos porque madre mía que nivel voy a beber agua porque como digo me duele la gana tampoco tengo la garganta machacada eh por qué tío no lo entiendo aquí lo que molesta más sobre todo son los cofres y tener que ir dándole a esto el resto es saltarlo y ya está o sea va un poco igual buena buena hay que decir que eso te quita tiempo también eh vale uff si lo consigo es justito como la otra vez no vale a ver lo consigo o me deja alguna no 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 y otra vida oye nada mal no me nada mal es que tenemos un montón eh creo que hay un logro de conseguir 99 y no me extraña porque madre de dios te dan vidas aquí para aburrir empezamos con esto otra vez 5 he conseguido madre de dios he conseguido 5 en serio y mira que no me había dejado una yo creo que me he dejado una por ahí tirada o menos mal venga venga fuera son 3 vidas más lo que nos van a dar ok bien ah no 4 vidas es que te dan muchísimas te dan una barbaridad y no me extraña no me extraña sobre todo en este último mundo porque joder los otros así o como un paseito tubo bajo bloqueado se llamaba así aquí tendremos que salvar a alguien ya no que pasa si al niño tubos abajo eso bueno el problema es que tenemos que conseguir la llave y y abrir la jaula el mismo va a ser acuático esto me tubos abajo podría ser si eso significa que no iba a decir que no habrán sopletes tío es que no puedo ojo que mala leche tiene esto no puedo con los sopletes te lo juro o sea son mi mayor enemigo ah vale esto es para volver luego tenemos que pillar la fruta primero vale puedo o no si eh va uff no me he caído porque no ha caído el juego eh vámonos 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 no se que habrá ahí pero si ya lo se ya lo se voy oh me devuelves al principio tío amigo la P ha aparecido aquí vale por favor déjame en paz no pero pero uuuh que rabia me da eh no puedo tío con los sopletes ya verás el boss el boss va a ser un soplete es que lo estoy viendo va a ser un soplete muy grande es en plan no querías pues vas a flipar no vale 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 ostras está esto aquí ya alucino pepinillos vale un momento se me dejan de tirar basura desde el cielo ojo no hierro ¿por qué? ¡ohí va! he pillado el punto de control pero me he matado bueno tengo esto dadme golpes ya me da igual ven aquí pero el hierro va a ser mucho peor ¿no? ¿o no? o sea ¿para qué quiero para que me dan el hierro ahí? será para más adelante a lo mejor tienes que ir corriendo bueno otro de estos venga vienes para acá ¿eh? sí vale vámonos para arriba ya todo lo que puedas en general ojo que viene otra vez es que el rojo siempre está enfadado conmigo vale ¿para qué? espérate me he quedado encerrado aquí demasiado fantasmicos vale no, no está bien está bien perfecto venga vámonos no quiero ni comérmelos o sea es que me dan igual aunque te dan punticos pero si es que lo que me interesa es irme de aquí ojo madre mía como te la he hecho ¿eh? has alucinado vale esto está al menos nos dan puntitos oye que como digo comienzos de todos los fantasmas también te los dan pero bueno, mira bastante me cuesta conseguir acabarlo ¿sabes? demasiado me cuesta vale pues vámonos que todo uuuh iba iba yo como un loco ¿eh? no quiero la moneda me da igual la moneda ¿what? bueno a ver tampoco me voy a quejar porque me ha venido bastante bien no sé como no me da aquí el gas ese he pulsado eso y no sé que hace ah, vale espérate no sé que hace eso ¿para qué servía pulsar eso? para una de estas plataformas a lo mejor voy a pensar que es eso porque no veo nada por ningún lado o sea no veo nada diferente ¿sabéis? no sé el metal muy bien ¿por qué me lo están dando? aparte de de para absorberme la cabeza vale por si me caigo ojo la ahora venga por vosotros ¿eh? dame un segundo vale ahí va ah, que no tengo por aquí ah, que es aquí arriba muy bien vámonos son tres debería poder perfecto puntitos 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 me falta uno por ahí vale bueno pues lo tenemos oye y tenemos la A hay mucho de esto de metal míralo míralo es que que rabia me dan hoy va vale será así y me tiene que pillar el imán supongo que es eso no sé quítame esto por fa ahí está no pero gelócito por favor vale tengo que estar atento ahí tengo que estar atento sí vale las bolas no son metálicas ahí está pero es que tampoco sepa que quiero esto ahora quiero decir o sea esto será para conseguir algo que no puedo conseguir normalmente pero vamos no me da tiempo ni aun ni aun haciéndolo bien porque no lo he hecho bien me ha pillado en la vuelta esto ya está en la nariz me tenéis todos mira no tengo esto no en una de esas va a haber una letra estoy segurísimo necesito un plátano por cierto va a haber una letra escondida y voy a tener que pillarlo con eso con el imán segurísimo ostras me falta un plátano y tengo que irme va a estar lejos esto vale vale bien vale espérate ostras no me lo esperaba no me acordaba que eso es un día bien calla aquí vale una moneda eso había mira pues llémame para allá yo que sé ya que estás también puedo quitármelo yo no lo entiendo o sea para más adelante seguro que me ponen cositas escondidas como digo pero ahora mismo pues ahora mismo como me queda un poco igual será para presentarme la mecánica sin más a ver es aquí es que me tengo que fiar por la sombra vale vámonos 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 y esto va para abajo podría haber bajado así o esto va a otro lado no, no no, podría haber bajado así lo prefiero de un salto la verdad más emocionante vale entonces vale bien y no veo no ahí arriba está la jaula ¿no? ¿cómo subo? pero si es que no tengo ni la llave ¿cómo lo voy a hacer? ponte un plátano con dibujines o sea con dibujines con un lazo no sé lo que digo y por aquí yo no puedo pasar ay mi madre ¿de dónde sacó el plato? ¿de dónde lo sacó? claro siendo el último nivel pues me lo van a poner difícil a propósito yo imagino que este no es el camino amigo tengo que venir aquí con el metal vale no habrá otro metal por aquí si hay otro sí vale tiene que haber un metal por ahí porque si no es que no te da tiempo no puedes vale ahí está vámonos vale perfecto la N joder pues no me lo he saltado yo bien ojo vida pero no es lo que me interesa tengo que venir con el metal hasta aquí tío va a estar la cesta ahí eh vale me da igual yo paso recordemos que tengo que encontrar el plátano no quiero dejarme a quien sea tío que ya que es por aquí el camino ay dios que me lo voy a dejar ya verás no sé que ha sido eso creo que ha sido vida pero a la vez me han pegado así que oye que me voy a dejar a alguien ahí tío es que no había forma de hacer nada por ahí joder no quiero pillar eso a mí me falta a mí me falta me faltan cosas aquí hay algo que no está bien ajá necesito un melocotón a ver siempre puedo volver en principio pilla eso va en principio puedo volver y aquí tengo que volver con un melocotón para poder pillar metal e ir para abajo vale tengo esto pero espérate porque de un golpe me matan ahora mismo activo esto y me das a dar algo o no simplemente me cambias esto y ya está pues sí me lo cambias y ya está me estoy de los bichos estos tío no os hacéis una idea oye oye ¿dónde está? estoy perdido estoy como muy perdido a ver no se va por el camino de antes tío y me he liado a lo mejor es eso veamos por aquí no hay nada literalmente abajo hay dos cofres vale lo que tú quieras tira cereza no tengo pues ya está por aquí no puede ser literalmente esto será en la zona joder ahora en el último en el último mundo de repente se me complica todo hasta ahora siempre ha sido súper fácil encontrarlo todo vale por aquí caca pues vámonos es decir no puedo hacer nada no puedo activar estos tampoco a ver que pase el tiburón vale va a ser un follo en este nivel por lo que veo se me ha pasado algo y no sé el qué vamos porque yo hasta aquí no llego con el metal ni de coña está súper lejos que vacío vale está aquí el metal ¿no? ah pues no espérate que está más lejos todavía pensaba que estaba aquí wow wow si está lejos chaval estaba aquí madre claro pero por aquí tampoco me he venido es que nos hemos dejado muchas cosas ah que este es el final eh en serio ya está bien me tenéis a vale pues nos queda por investigar como 80 millones de cosas ¿no? más o menos así hablando claro bueno y me he caído encima quedé por arriba venga déjame déjame quiero ir por arriba a ver que me he dejado por aquí porque tengo que haberme dejado cosas aquí tengo que haberme dejado algo tío yo esto lo he hecho pero mira aquí hay camino y todo tío no me deja avanzar pero por ahí atrás se tiene que poder ir ahora bien ¿cómo? por ahí está el colega que tengo que salvar me das metal aquí pero pero esto no me sirve de nada ¿no? no me cago en la madre que ah que no puedo tampoco por aquí no no me dejan tío pensaba que era por aquí abajo ¿veis que camino ahí abajo? ¿por qué no me dejas? esto es ilegal en todos los países a ver vale vámonos es que tampoco es que pueda hacer nada más quiero decir pues yo que sé pues me iré no ya está no llego mmm ¿qué me estoy dejando tío? hay algo que no que no 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 que el ojito algo no y aquí estoy aquí otra vez voy a voy a darle un par de vueltas ¿vale? porque es que tengo curiosidad tío quiero saber si puedo hacer algo aquí ¿vale? hasta ahora llevo ya un buen rato aquí y no tengo ni idea ¿vale? literalmente no tengo ni idea ¿he dado vueltas? no os hacéis una idea entonces no sé si alguien lo sabe o lo menos en los comentarios y procuraré hacerlo a ver si puedo hacerlo en el siguiente capítulo algo a ver si puedo yo también repetir el nivel intentando salvar aquí al colega pero es que algo falta algo falla no sé el qué pero algo falla pero no sé cómo hacerlo tío estoy súper rayado ¿eh? vale aquí no es no sé ya ni por dónde es o sea he dado tantas vueltas que no lo sé pero claro me falta lo de Pac-Man claro y me falta me falta salvar al colega yo qué sé es que no tengo ni idea es que no tengo es que llevo un buen joder ya está bien llevo un buen rato dando vueltas y no sé cómo hacerlo vale para arriba no tengo ni idea o sea algo algo falla no sé si es que me habré dejado algo por detrás puede ser aquí está el hierro claro pero no llego abajo ni de cerca así que nada vamos a matar a este bicho si puedo tira por ahí me cago en la leche tú qué rabia no, no, no pues mira no sé yo imagino que me habré dejado algo pero pero es que tampoco estoy seguro ¿sabes? voy a intentarlo a ver si fuera cámara lo consigo no sé porque es que no hay manera os lo juro vale una vida solo tío que he estado dando vueltas sin parar y que no lo consigo eh guardián de cromo será el boss a ver si es un boss así chulo por favor no estás tío no me ha gustado no me ha gustado me siento estafado oh no tuberías vale no va a ser un boss chulo no va a ser un boss caca oh dios va a ser muy caca con cintas transportadoras que pasa crack ha secuestrado a mi hijo y no lo consigo sacar que lo sepas va la persona vale y sale ahora el robotito ese no no guardián de de cromo era hola señor ahí es donde hay que pegarte imagino a ver como hago yo esto vale el tema es vosotros pilláis esto y lo soltáis ah lo suelta él al pegar vale no bueno amigo amigo pero ahora puedo no suelta 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 que tengo que hacer aquí ah pegarle así vale corriendo no estaba claro estaba claro no pasa nada me van a golpear 80 veces no pasa nada no sé si debería romper yo estas cajas porque si salen vaya si salen sopletes de estos igual no es buena idea espérate que tengo que pasar la animación cada vez buah este boss va a ser duro este boss va a ser horrible vale cuidado bien vale suelta 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 parece que eso va a estar cada vez ¿no? tiene toda la pinta sí porque el imán ese solo está ahí en esa parte vale caen cosas pero está atento por si hay cofres vale cuidado cuidado que hay una caja de estas madre de dios este boss es horrible vale ojo vale ahora me pilla el imán ah no ah no te puedo esquivarlo vale vale no he dicho nada no he dicho nada uy ahora se enfada lo que faltaba y ahora tiene lanzacohetes bueno a ver como lo hago a ver que me he puesto bastante nervioso ahora mismo ostras que te persiguen vale no había suficiente o que con las manitas esas que me tiras cosas vale no 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 vale bien oye oye con la tontería le hemos quitado la mitad de la vida ah que también tienen cajas de estas de humo ah muy bien hay bastante porquería en pantalla uh casi me caigo casi me caigo por estar mirando a como esquivo cosas no tío ah mira vale vámonos ah mira que las bombas estas las puedo romper yo así no 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 bien vámonos uh pensaba que me daba que pasa bueno que más misiles más cosas que aquí va no que hay poco verdad que aquí el robotito ha dicho mira como es poco uff vale no sé por qué pilla la vida no me ha dado ningún golpe aún de milagro de milagro solamente lo digo podrían dejar de caerme cosas por todos lados vale no 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 madre mía madre mía madre mía madre mía vale vale corre bien 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 estamos bien estamos perfectos que habéis secuestrado a no sé mi hijo es no tengo ni idea no sé ni lo que es da igual pero habéis secuestrado a un colega me ha dado un golpe tío no injusticia ostras tío que me ha dado un golpe dos golpes estamos bien dale vale 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 ojo 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 oh te he matado si me ha dado dos golpes al final tío es súper injusto eso lo estaba haciendo súper bien es la fuerza de la frustración por no poder salvar al niño ese pero bueno si es que la no bueno mira mira que me da igual adiós no he pillado nada se me ha ido todo por lo que he ido me cago en la leche con el nivel anterior que rabia me ha dado tío y ahora que hago como lo hago mejor dicho me habrá mucho para meter aquí bueno ni una vida tío y como como salvo yo no sé no sé cómo salvarlo me gustaría salvar a todo el mundo y pues no voy a poder me cago en la leche en fin lo dejamos por aquí vale espero que os esté gustando ya veremos si puedo salvar a ese o no recuerda déjame un súper like si queréis más esto ha sido todo y ya estamos chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis ¿puedo irme ya?